Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Qué activaciones tiene previstas la Junta de Castilla y León para solventar el grave problema que afecta a una entidad social tan importante en Burgos como es a España? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, no le quepa ninguna duda que la consejería de Familia va a seguir apoyando a España, va a seguir apoyando a la entidad, va a seguir apoyando a las familias, porque nuestro objetivo es garantizar el mejor servicio, la mejor prestación de servicios para las personas con discapacidad, para las personas que atienden esta entidad, más de 800 usuarios. Somos conocedores de la situación económica, de la situación financiera que atraviesa la entidad. Nos hemos reunido varias veces en estos meses con la propia entidad, nos han puesto de manifiesto sus planes de viabilidad, nos hemos reunido con los sindicatos, nos han remitido un documento y tenemos una reunión esta semana otra vez con ellos para seguir analizando, para analizar lo que ahí viene plasmado, pero desde luego el compromiso, el compromiso de la consejería, el compromiso de la Junta es inequívoco con la prestación a los servicios a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Frutos Rubio. Gracias de nuevo, presidente. Señora Blanco, como usted sabe, Aspañas en Burgos es una entidad social modélica en cuanto a la atención y servicios que presta a las personas con discapacidad mediante sus diversas empresas filiales. Pero como también sabe, desde hace tiempo, aquí lo ha comentado, por desgracia, mucho tiempo se ha visto inmerso en problemas económicos y ahora los trabajadores, en su mayoría personas con discapacidad, junto al personal de apoyo que les asiste, están temblando porque existen muchas posibilidades de quedarse sin empleo. El trabajo del tercer sector es fundamental en nuestra provincia también, sobre todo por su colaboración con las administraciones en la prestación de servicios públicos esenciales allí donde es más necesario y complicado, como lo es el medio rural. Les recuerdo que tanto la pérdida de servicios como de empleo en el ámbito rural no ayuda a fijar población, que es uno de nuestros principales objetivos. En este punto insisto en que estamos hablando de una gran entidad social que presta atención a unas mil personas y que en su totalidad emplea a unos 650 trabajadores de forma directa, de los cuales 250 son personas con discapacidad. Como burgalesa y persona con discapacidad, me preocupa que esta entidad deje de dar empleo a tantas personas y, si me lo permite, le puedo contar lo importante que es poder llevar una vida autónoma con un empleo y una remuneración digna por ese empleo. Y créame que sé de lo que hablo. Le hablo de lo sumamente complicada que es la vida de una persona con discapacidad cuando eso no se tiene. Los representantes de los trabajadores y trabajadoras les hicieron llegar tanto a su consejería como a las consejerías de empleo e industria, ¿verdad, señor amigo? La de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, señor Igea. Incluso a la consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, señor Ibáñez, vulgalés, que supongo estará preocupado, aunque igual no tanto. Por el caso también les hicieron llegar un escrito en el que incluyen una información de la que disponen y las propuestas que quieren exponer y negociar con los patronos y junta directiva para poder salvar la entidad. Le recuerdo esto porque va a ser una labor conjunta de todas estas consejerías junto con los trabajadores y trabajadoras y las propias familias a las que debemos dar certidumbre y proteger. Para ello, y con ánimo de reconducir esta situación, le tiendo la mano para trabajar juntas y le propongo comenzar aquí y ahora con un compromiso suyo para solventar los problemas que España tiene desde hace tanto tiempo, apoyar a esta entidad y también dar tranquilidad a sus trabajadores y trabajadoras, a las familias de los trabajadores y en general a todos los usuarios de España. Consejera, como procuradora burgalesa del Grupo Parlamentario Socialista, me pongo a su disposición y le pido un compromiso plasmado en actuaciones y fechas concretas con los trabajadores, familias y usuarios de España, aquí y ahora. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señoría. Agradezco su tono y su preocupación por España. Crease usted que también es preocupación de esta consejería y de este Gobierno. Lo decía usted, los trabajadores nos hicieron llegar un escrito, a raíz de ese escrito nos reunimos con ellos, nos dijeron que nos iban a mandar sus propuestas, así lo han hecho, las estamos estudiando y tenemos una reunión esta semana. Compromiso de apoyar a España, lo he dicho desde el primer momento, existe un compromiso real de la Junta de esta consejería de apoyar a España. Ahora, hace meses y seguirá siendo en el futuro, porque el compromiso de la consejería es con las personas usuarias, con las personas con discapacidad. Fíjese, la consejería destina más de 130.000 euros en subvención nominativa, 6,25 millones de euros que corresponden a 678 plazas concertadas, 98.000 euros para itinerarios personalizados, 104 usuarios y 23 personas contratadas y 376.000 a través de la prestación vinculada para 132 usuarios de los diferentes centros. Estas actuaciones van a seguir estando ahí. Tiene el compromiso de la consejería de familia de que estos servicios se van a prestar y se van a seguir prestando como así ha sido durante la crisis de la COVID de estos meses. Hemos seguido manteniendo los conciertos independientemente de que en algún momento los usuarios de los mismos no estuvieran en los centros. Hemos seguido manteniendo la prestación vinculada, reorganizando o adaptando los servicios que se prestaban a los usuarios para poder seguir pagándola, para poder seguir manteniéndola. Le reitero, existe el compromiso de la Junta, existe el compromiso de la consejería con las compañías y con los usuarios y con las personas con discapacidad. Muchas gracias.